Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar lo tiempo del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar lo tiempo del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo me dio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la toma está matada Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Misielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fuckin' zorra Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah I know Imagina, humed gala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google ma' Fuck LA Estamos en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, male, damn clap Volvamos a chingar, papo del nap La party, como esta pista, te avisa rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Misielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada No dije hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Hello Baby 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 hello ¡E-E-N-O!